¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Telerradio Noticias Visión Informativa, correspondiente al día de hoy, lunes 7 de octubre de 2019. Gracias por acompañarnos, estaremos con ustedes, entregándoles toda la información en el ámbito local, nacional, también el diálogo con nuestros invitados a Telerradio Noticias Visión Informativa hasta las tres horas con treinta, una y media en la tarde. Soy Renato Rojas González, muchas gracias por dispensarnos con suable sintonía el día de hoy, que pues continúan las protestas solamente en nuestra ciudad y provincia, hace aproximadamente treinta y un minutos, de acuerdo al reporte que hace nuestro colega y amigo, hacen colegas desde el sector de Palanda, también allí los, en Palanda, los transportistas han bloqueado o la vía, pues ellos también se han sumado a esta medida de hecho. Hace pocos minutos nos da a conocer Diego Fernando Rodríguez Benavides, hace pocos minutos los representantes de las cooperativas de transporte público de Cantón Palanda, camionetas y taxis, se sumaron a la protesta nacional en contra de las medidas económicas adoptadas por el actual gobierno nacional, entre las actividades que realizan los transportistas, está el cierre de la vía que conduce desde la cabecera de Palanda con dirección a Loja, cerrado entonces el cuarto eje vial, esta información que da a conocer nuestro colega y amigo Diego Fernando Rodríguez Benavides, a través de su página de Facebook, donde por si bien el sector de Palanda, los transportistas de camionetas y taxis han paralizado sus actividades, bloqueando la vía que conduce de la cabecera de Palanda hacia la ciudad de Loja o hacia Loja. Estas son las informaciones, hoy ustedes en horas de la mañana, 9 horas con 30, el gremio de los taxis también pues decidieron nuevamente retomar la medida de hecho, paralizar las actividades, es decir, no brindar servicio, ellos no obstaculizarán las vías de la ciudad, únicamente estarán en asamblea permanente, es decir, no prestarán el servicio al igual que la transportación urbana también, que pues la noche de ayer en cambio tomó esa decisión de hoy no atender. El día de hoy también se suspendieron las clases, tanto a nivel primario como secundario, en lo que tiene que ver a escuelas y colegios públicos y particulares, en el tema de las universidades, eso queda ya a pues a disposición de cada una de las autoridades respectivas de las entidades de educación superior, en el caso de la Universidad Nacional de Loja, que se tenía previsto la inauguración del año lectivo, octubre marzo, octubre dos mil diecinueve, marzo dos mil veinte, también se ha suspendido hasta segunda orden, pues el inicio del nuevo periodo académico en la Universidad Nacional de Loja, en la Universidad Técnica Particular de Loja, las clases no se han suspendido, se continúan de forma normal, pero todo dependerá, han dicho sus autoridades, de cómo se den las cosas en nuestra ciudad. Como ustedes han sido testigos en el redondel del plateado, se ha bloqueado la vía por parte de los transportistas pesados. ¿Cómo está la temperatura a esta hora en nuestra ciudad? Tenemos dieciséis grados centígrados, probabilidad de precipitaciones lluviosas de un setenta y siete por ciento, humedad del setenta y tres por ciento y un viento a trece kilómetros por hora, mayormente nublado. Entonces la temperatura en nuestra ciudad es de dieciséis grados centígrados. Hoy nos acompañarán en nuestro espacio de entrevistas, Loreto Saez, de la Universidad Técnica Particular de Loja, también estarán Lindo Guamán y Renato Cabrera, candidatos a representantes de la cooperativa de ahorro y créditos servidores municipales, y también estará con nosotros el doctor Giovanni Guzmán, jefe de matriculación vehicular del municipio de Loja. Doce horas con seis minutos, doce en la tarde con seis minutos, también estaremos a ustedes dándoles cualquier informe, cualquier reporte que a esta hora de la tarde se genere desde algún punto de la ciudad en lo que tiene que ver a estas manifestaciones que se están desarrollando en nuestra ciudad en horas de la tarde, lo que tiene que ver a los organismos sociales, clasistas, se han convocado pues para las marchas correspondientes el día de hoy en horas de la tarde. Doce horas con siete minutos, hacemos una pausa publicitaria a esta hora y retornamos ya con el detalle de las informaciones y el diálogo con nuestros invitados. Volvemos enseguida. Enseguida, más informaciones en su Teleradio Noticias, visión informativa. En Canal Sur cambiamos para ofrecerte una nueva forma de hacer televisión. En este camino vamos aprendiendo nuevas cosas y junto a ti formaremos el canal público que necesitas. Un gran error es arruinar el presente recordando un pasado que ya no tiene futuro. Canal Sur, aquí te ves. Por favor, mi gente de Canal Sur, de parte de Chino Miranda, les envío un fuerte abrazo, muchas bendiciones y las mejores vibras del mundo, ¿ok? Las artes llegan a los barrios lojanos. En las jornadas culturales, Loja para todos. El municipio de Loja te invita a ser parte de un espacio cultural y de integración barrial y juntos construyamos una Loja para todos. Lo hicimos. El Patronato de Amparo Social Municipal con éxito ha repotenciado y adecuado varias instalaciones de los centros municipales, ampliando la cartera de servicios en beneficio de los grupos prioritarios del cantón. Para nuestros niños y niñas hemos reacondicionado el Centro Municipal San Jerónimo Emiliani y San Juan Bosco, además de cinco centros de desarrollo infantil, Mercado Mayorista, Centro Comercial Loja, Mercado San Sebastián, Mercado Las Pitas y Tierras Coloradas. Para jóvenes, Los Chilalos, Renacer y Hogar de las Juventudes. Para adultos, Posada Solidaria. Para adultos mayores, Los Zarupos y Los Huilcos en Vilcabamba. Para personas con discapacidad, Sendero de Alegría y el Proyecto Atención Extramural en el Hogar. Y para la familia, el Centro Materno Infantil Juliester González Delgado y el Proyecto Apoyo y Custodia Familiar. Pero aún hay más. Redistribuimos los recursos a proyectos sociales, reforzamos el almacén artesanal, asistimos a los migrantes venezolanos en tránsito, además generamos acciones para erradicar el trabajo infantil y disminuimos el impacto al medio ambiente con la implementación del sistema Cero Papeles. De esta manera, nuestra cobertura ha llegado a 345 familias, 10,169 atenciones médicas y más de 905 niños, niñas, jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores del Cantón. Hoy, te invitamos a ser parte de este proyecto y a trabajar con una visión social y solidaria en una loja para todos. El uso del disco PARE en el transporte escolar e institucional es obligatorio para garantizar la seguridad de los estudiantes, los mismos que deberán subir o bajar del transporte con precaución y con la ayuda de un adulto. Cuando veas un disco PARE desplegado, detén tu vehículo porque puede estar cruzando tu hijo. En caso de adelantar al vehículo de transporte escolar, la sanción corresponde al 15% de un salario básico unificado y 4.5 puntos menos en tu licencia. Loja Camina Segura. Fomentamos Cultura Vial. ¡Gracias! 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 Frecuencia. ¡Gracias! 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 En materia de detalle con las informaciones en el ámbito local, les contamos de que este último fin de semana el movimiento en la terminal terrestre se normalizó. Gran afluencia de personas acudieron para trasladarse a diferentes cantones y provincias de nuestro país. Actividades en la terminal terrestre Reina del Cisne volvieron a la normalidad este fin de semana tras el cese de la paralización del servicio de transporte público que duró dos días. Cientos de personas con maletas, mochilas y demás equipajes acudieron a adquirir los tickets de boleto para movilizarse a otros destinos del país, ya sea para ver a sus seres queridos o por trabajo. Otros, en cambio, consultaban preocupados en boletería si había subido o no el pasaje por las medidas que tomó el gobierno de aumentar el precio de la gasolina, situación que preocupa a muchos de los usuarios. Por más manifestaciones lo que vimos estos días, a la final el transporte público, las autoridades correspondientes dieron el brazo a torcer, solo esperamos no más cuáles las tarifas van a ser en estos días, como han quedado ahí. Se debe quitar los subsidios, pero también debe haber algo relativo que compense dentro de lo que es un sueldo. Un atraco más para el pueblo, porque estos beneficios nos llevan porque nos perjudican a los más de clase media y pues con esta alza más nos pone más cuesta arriba la vida aquí. Mientras tanto, en las andenes de ingreso y salida de las unidades de transporte se observó un gran número de personas despidiendo a sus familiares y otros esperando la hora de salida. Con cámaras de José Luis Calderón, para Sur Noticias, Paulina Pucha. 12 horas 13 minutos, 12 en la tarde con 13 minutos. Incremento del costo de pasajes generó malestar en los usuarios luego de que se levantara la medida de paralización del transporte público por la eliminación del subsidio al combustible. Varios ciudadanos utilizaron las redes sociales para denunciar un arbitrario incremento de pasajes en algunas operadoras de transporte sin que haya disposición de la Agencia Nacional de Tránsito tras el levantamiento del paro de los transportistas. No nos han avisado nada, yo vine con lo justo, me tocó pedir para vueltas regresar. Han subido bastante, queremos que baje un poquito de precio. Pero hubo otros usuarios que dijeron que cancelaron el mismo valor. Sí, lo mismo. No ha cambiado el precio por el momento. 1,50 a Zamora, eso mismo cobrado. Está lo mismo que antes. Tras conocer estas denuncias acudimos a las oficinas de las cooperativas de transporte, quienes sus trabajadoras aceptaron haber cobrado con dicho incremento. No así la cooperativa de transporte es floja, quienes manifestaron que siguen vendiendo con el precio anterior. No obstante, en este boleto sí se observa un alza de pasaje. Hasta la señora se devolvió ese rato mismo porque hubo un error en el sistema. En la mañana se cobró eso porque todavía no sabíamos nosotros, pero ahorita nos dijeron que tenemos que vender con el precio normal que teníamos, que es uno con tranche. Aún no estamos cobrando con pasajes, con el incremento de pasajes, se está facturando al precio normal. Para frenar la especulación, agentes civiles de tránsito y personal de la Agencia Nacional de Tránsito realizaron operativos de control a fin de que se respeten las tarifas autorizadas. Estamos verificando el listado y los precios si están regulados o si están subidos. Sin embargo, en horas de la tarde del mismo sábado, la Agencia Nacional de Tránsito emitió la resolución número 77, donde se estableció un techo máximo del 32% para el incremento de la tarifa de transporte intra e interprovincial. Además, se decidió que la tarifa preferencial no se incrementará para personas con discapacidad mayores de 65 años, niños, niñas y adolescentes. Con cámaras de José Luis Calderón, para Sur Noticias, Paulina Pucha. Dos horas 16 minutos, 12 en la tarde con 16 minutos. Atención a la siguiente información. En rueda de prensa, la noche de este domingo, el Consorcio de Transportistas Urbanos de la Ciudad de Loja anunció la suspensión del servicio en rechazo al decreto 883. Además, indicaron que la medida es indefinida y no volverán a las calles hasta que se brinde las garantías necesarias. En el mes de octubre del 2019, en Asamblea Ampliada de las Operadoras, Cooperativa de Transportes Urbanos 24 de mayo, Cooperativa de Transportes Pux y Bapa, Compañía de Transportes Río del Sur y Compañía de Transportes Curva Express, unidas en el Consorcio de Transportistas Urbanos Ciudad de Loja, ante las siguientes razones. Primero, a la fecha por los bloqueos en vías principales de ingreso a nuestro cantor, se está desabasteciendo de combustible. Segundo, por la suspensión de clases escolares y universitarias. Tercero, conocimiento de los sectores, de que sectores sociales tienen planificado realizar manifestaciones de protesta ante las medidas económicas. Cuarto, luego de haber elaborado los días sábado 5 y domingo 6, los ingresos generados no han permitido tener la liquidez suficiente para cubrir los gastos de operación. Por cuanto, resuelve suspender el servicio de transporte público el día lunes 7 de octubre del 2019. Asimismo, pedimos las disculpas del caso a nuestra comunidad lojana por las molestias causadas, ya que no se tienen las garantías sin conocer que la gobernación de Loja no se ha pronunciado sobre garantizar la normal movilidad dentro del cantón Loja. Firman todos los dirigentes del Consorcio de Transportistas Urbanos Ciudad de Loja. Bien, como les había mencionado, la vía Loja a Loja Catamayo se encuentra en el momento obstaculizada debido al paro nacional. En esta ocasión, los transportistas pesados bloquearon con palos y llantas la vía a la costa en el sector El Plateado. Los manifestantes, en un diálogo corto con la fuerza militar, llegaron a un acuerdo de brindar paso en intervalos de tres horas durante un tiempo de 15 minutos. minutos. Bueno, esto es lo que sucedía entonces en el sector El Plateado, en el redondel que une o que conduce hacia la vía a Catamayo, en donde los transportistas pesados habían colocado sus vehículos y obstaculizando el tránsito vehicular. Ellos llegaron a un acuerdo con la fuerza militar para dar paso en intervalos de tres horas durante 15 minutos. Bien, en otro ámbito informativo, les damos a conocer de qué criterios divididos surgen en la ciudadanía lojana tras el levantamiento del paro de los transportistas. De acuerdo con el levantamiento del paro de los transportistas, toda vez que perjudica el normal desarrollo de las actividades económicas. Para nosotros, la gente pobre, a nosotros nos afecta muchísimo en el transporte del trabajo. Imagínense de donde uno se vive, venir caminando, ¿tiene idea cómo es eso? Entonces, a nosotros como pobres, sí. Que con la paralización se perdía mucho en el comercio, en el trabajo. Yo pienso que si estamos en desacuerdo con alguna cosa, existen otras alternativas como el diálogo o de momento paralizar, pero no obstaculizar el trabajo que realizan otras personas. No obstante, rechazan que defiendan únicamente sus intereses, más no del pueblo ecuatoriano. Ellos solo luchan por su interés personal, interés de grupo nada más. No luchan por el pueblo. Es diferente que si lucháramos todos por un bien común, sería muy diferente. Pero aquí cada uno lucha por lo que puede, por los intereses personales. Son las personas que están al frente de estos gremios, son las personas beneficiosas. Y no más bien los choferes, las personas que tienen una familia. Con cámaras de José Luis Calderón, para Sur Noticias, Paulina Pucha. El director municipal de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Wilson Jaramillo, informó que el costo de pasajes del servicio de transporte público y comercial se mantiene hasta que el Cabildo Lojano se pronuncie en torno a la resolución emitida este sábado por la Agencia Nacional de Tránsito luego de la eliminación del subsidio a la gasolina. Aquí el informe al respecto. Las tarifas en los servicios de transporte público, como son los buses urbanos y el transporte comercial, que corresponde a taxis, transporte escolar, camionetas de alquiler. En realidad, mientras no exista un pronunciamiento por parte del Cabildo Lojano, no puede existir incremento de tarifa alguno. Es por esto de que los ciudadanos deben cancelar las tarifas que están vigentes hasta la actualidad. En el servicio de transporte público urbano es de 30 centavos. La tarifa del servicio de taxi, la mínima es de 1,25 durante el día y en las noches es de 1,40 centavos. Si existe, no es cierto, un cobro indebido de tarifas, por favor que la ciudadanía denuncie a la municipalidad con la finalidad de iniciar un proceso administrativo sancionador de conformidad a las cláusulas que están establecidas en los contratos de operación de las operadoras de transporte público urbano y en los permisos de operación establecidos en las operadoras de transporte comercial, que en este caso son taxis, transporte escolar y camionetas de alquiler. Continuamos, 12 horas con 22 minutos, 12 en la tarde con 22 minutos. Taxis y buses retomaron este fin de semana sus actividades habituales con normalidad. Aclaro, esto fue el fin de semana previo a la rueda de prensa que ofreció tanto el consorcio de transportistas urbanos de Loja la noche del domingo, como hoy en horas de la mañana la dirigencia del taxismo lojano, donde ambos paralizaron las actividades. Pero este informe lo hicimos el fin de semana, cuando el día viernes, como fue de conocimiento público, los gremios de la transportación levantaron la medida de hecho. Luego de dos días de paralización del servicio de transporte público, tras el paro nacional en rechazo a la eliminación del subsidio de la gasolina extra y diésel, las actividades en las unidades de transporte urbano retornaron a la normalidad. Los usuarios de las diferentes líneas de transporte mostraron su complacencia por esta decisión que beneficia a todos quienes utilizan a diario para movilizarse a sus diferentes destinos. Me parece muy bien, porque si no nos tocaba estar caminando y eso nos impide llegar al trabajo pronto. Usted sabe que el transporte mueve, genera el movimiento aquí, sobre todo aquí en la ciudad, que el transporte urbano es súper necesario. Bueno, aquí en Loja es un poquito más consciente, las personas aquí necesitamos trabajar. De igual manera, las unidades de taxis convencionales regresaron a brindar su servicio pese a no estar de acuerdo con el incremento de la gasolina y que se haya levantado la medida de hecho. Bueno, nosotros queríamos seguir con la medida y tampoco nos conviene la alza de combustibles. Se lo ha visto al presidente que él está cerrado, no va a echarse para atrás. Nosotros tenemos que seguir trabajando, esté como esté la gasolina. Los transportistas a su vez desmintieron que se haya incrementado los pasajes en la ciudad. Tienen que poner taxímetro porque no hay ningún incremento. 30 centavos, tarifa normal, tarifa media, 15, no subían nada. Todas las paradas del sitio estaban habilitadas para brindar el servicio a los usuarios. El tráfico fue normal. No hubo ninguna novedad durante este fin de semana. Con cámaras de José Luis Calderón, para Sur Noticias, Paulina Pucha. Bien, volvemos a recalcar este informe que lo hizo nuestra compañera Paulina Pucha. Fue el fin de semana, o sea, entre sábado y domingo, previo pues a lo que ya dispusieron los dirigentes, tanto del transporte urbano como de taxistas, en donde nuevamente ellos paralizaban sus actividades. A nuestro sistema de WhatsApp nos ha llegado un mensaje, bueno, dentro del grupo de comunicadores de Loja, un mensaje que pues se dice de que los taxistas van a laborar hasta las 12 del mediodía, es decir, ya en estos momentos ya no están laborando. Dice que caso contrario, quienes trabajen los van a multar con 50 dólares. Eso se está informando para los fines pertinentes. Esta información que se ha difundido a través del grupo de WhatsApp de comunicadores Loja, entonces hasta las 12 del mediodía tenían previsto los taxistas laboral, laborar, quienes incumplan pues lo que se ha dispuesto por parte del gremio, pues recibirán una multa de 50 dólares. Más adelante, ya en pocos minutos nos estaremos enlazando con el Salón del Cabildo, una rueda de prensa que ofrecerá el alcalde del Cantón, el ingeniero Jorge Bailón Abad, y les vamos a presentar a ustedes. Entonces, ya en pocos minutos, aquí por interno, nuestros compañeros nos darán pues el aviso respectivo para el paso hacia el Salón del Cabildo con la rueda de prensa que ofrecerá el alcalde de Loja, el ingeniero Jorge Bailón Abad. 12 horas con 26 minutos, 12 en la tarde con 26 minutos. Este último fin de semana, el intendente general de Policía de Loja, Jonathan Maldivieso, realizó operativos de control en ferias libres y mercados de la ciudad para constatar que los precios de los productos de primera necesidad no sufran variación a propósito del paro nacional y cierre de algunas vías. Estamos realizando operativos de control de precios en todos los mercados de la ciudad de Loja, como por ejemplo la Feria Libre de San Sebastián, el Mercado de San Sebastián, el Mercado Central, la Gran Colombia y el Mercado de las Pitas del Pequeño Productor. En realidad no hemos tenido inconvenientes en elevación o especulación de precios, sino únicamente en lo que tiene que ver con los granos, por ejemplo la arveja y también el quesillo, que han elevado un poco los precios. Hemos verificado, por ejemplo, en el tema del quesillo, hemos dialogado con las personas y nos han explicado que lo están vendiendo a 2.25, de lo que normalmente lo vendían a 1.80, 1.90, exagerando a 2 dólares, lo están vendiendo a 2.25 y en algunos lugares a 2.50. El motivo por la elevación de precios nos indican que es por lo que está cerrada la vía en Saraguro. Entonces les ha tocado pagar doble pasaje y es por eso que ellos están vendiendo el quesillo, por ejemplo, que es el mayor problema que hemos tenido en 2.25. Nos han manifestado que el momento que se regularice la vía a Saraguro, ellos venderán a los precios normales. ¿Cuál es la recomendación para, en este caso, los productores, vendedores, para que se mantengan los precios? ¿Recomendaciones por parte de la... Bueno, es importante informar a la ciudadanía que la especulación es sancionada con 15 a 30 días de prisión y se puede incluso decomisar los productos. Muy bien, 12 horas con 28 minutos. Estamos a la espera entonces de esta rueda de prensa. Mientras tanto, hacemos una pausa publicitaria a esta hora de la tarde y volvemos con más informaciones en Teleradio Noticias Visión Informativa. Volvemos enseguida. Enseguida, más informaciones en su Teleradio Noticias Visión Informativa. El municipio de Loja inició un proceso de recuperación de inmuebles patrimoniales. El 18 de enero de 2012, el ingeniero Jorge Bailón Abad entrega a Loja 35 espacios dedicados a la Dirección de Educación y Cultura. Son cada vez más los investigadores y personas las que visitan estos fondos documentales en fuentes primarias, que a su vez sirve para que los alumnos hagan sus prácticas pre-profesionales en estos espacios. En el año 1986, un grupo de lojanos tuvieron la idea creativa de impulsar la creación de un nuevo periódico, titulado El Diario, que existió por cinco años aproximadamente. Este diario tuvo una voz crítica y autorizada del pensamiento social lojano contra el gobierno central. Tuvo también un apartado específico para la cultura, teniendo en cuenta un protagonismo impulsador del pensamiento y la reflexión. El Archivo Histórico de Loja recibe donaciones, que para Loja significa un aporte de esfuerzo intelectual, crítico y claro para salvaguardar nuestro patrimonio a la verdad. El futuro es el presente del pasado. En este camino vamos aprendiendo nuevas cosas y junto a ti formaremos el canal público que necesitas. Un gran error es arruinar el presente recordando un pasado que ya no tiene futuro. Canal Sur, aquí te ves. Por favor, mi gente de Canal Sur, de parte de Chino Miranda, les envío un fuerte abrazo, muchas bendiciones y las mejores vibras del mundo. ¿Ok? Cariño mío, siempre has sido la... La verdad es que no tiene futuro. ¿Autoriza que suman 10 centavos a la tarifa de pasaje? Nosotros los transportistas urbanos de Loja estaríamos incrementando nuestros ingresos en 35 dólares diarios, alcalde. Porque si todos pagaran 10 centavos, tuviéramos 50 dólares más de ingreso, alcalde. Y el ingeniero Wilson lo sabe. Nosotros tenemos una tasa promedio de 500 pasajeros diarios por bus, 35 dólares más de ingresos. Me gustaría, los señores de la cabina, si me pueden ayudar, yo tengo aquí una tablita para que los concejales puedan ver la realidad y poderles explicar si es posible, me dijeron que sí. Sí, lo tienen. Me gustaría, los señores de la cabina. Como pueden ver, señores concejales, señor alcalde. En este cuadrito, el precio anterior del combustible era de 1.04 centavos. Hoy en día, el valor actual es de 2.30 dólares, con un incremento de 1.26, que significa el 121.8 por ciento, el incremento del 10. Entonces, nosotros tenemos un consumo promedio. Bien, el consumo promedio día de cada bus es de 25 dólares diarios de consumo de combustible con el precio anterior. Podríamos ya hablar de precio anterior, ¿no es cierto? 25 dólares consumimos de combustible. Con el precio actual ya liberado el combustible, estamos consumiendo el valor de 55.45 dólares diarios. Esto significa que se ha incrementado el gasto en cada unidad, 30 dólares con 45 centavos. Es un incremento, como lo necesitábamos, del 121.8 por ciento en el incremento del combustible, que es un costo variable. Ese está superditado al recorrido de cada unidad, a los números de kilómetros que realizamos diariamente. El incremento de 10 centavos que lo manifiesta la Agencia Nacional de Tránsito, habla de un incremento de 10 centavos. Pero nosotros tenemos 500 pasajeros día en promedio, pero eso es total 500 pasajeros día. De esos 500 pasajeros día, el 70 por ciento pagan tarifa normal, 30 por ciento paga tarifa media. Tarifa media de acuerdo a la resolución, no se la tope, se la mantenga, 15 centavos. ¿Qué significa? Que nosotros del 70 por ciento de esos 500 pasajeros vamos a tener un ingreso, lo tenemos al ingreso actual de 105 en promedio diario. Con esa subida de 10 centavos tendríamos un ingreso de 140 dólares de promedio diario por bus. Significa un incremento de 35 dólares diarios en cada bus. Esto es un 33.3 por ciento de incremento en el ingreso. Hablemoslo así, en el ingreso tenemos un 33.5 por ciento. La diferencia entre el costo solamente del diésel, tomemos en cuenta que estamos hablando aquí del diésel, del que nos está afectando directamente, pero hay ingresos, hay costos, hay costos que se nos va a afectar indirectamente. Ya los tendremos atrás a los compañeros conductores. Ya en diciembre habrá una revisión salarial, etc. Escarestía de la vida, la canasta familiar, todo nos va a subir. Esos valores también repercuten al transportista. Como lo pueden ver, de 30 dólares que va a gastar ante 35 dólares que va a recibir como ingreso promedio, tendría una diferencia a favor, hablemoslo así, de 4 dólares 55 centavos diarios. Pero esta diferencia, esta diferencia no va a ser la real. ¿Por qué no va a ser la real? Veámosle compañeros en el sentido de que la transportación va a seguir laborando con estos valores. El control de la media tarifa no nos permite controlarla al 100 por ciento, no nos la permiten controlar por cuanto existe, existen muchas personas menores de 65 años que incluso nos ponen demandas, denuncias de que ellos pagan 15 centavos. Cuando se les pide la cédula nos tratan de lo peor y no lo pagan. Esto les digo en el sentido de que la media tarifa se nos va a incrementar. La gente no va a querer pagar los 40 y se va a querer acoger a esta media tarifa sin tener el derecho. Personas que tienen 60, 62, 63 años, menos de 60, e incluso estudiantes que también no tendrán la edad adolescente, también querrán acogerse a eso. Y los niños, hablamos en la ordenanza de que los niños menores de 6 años no pagan tarifa. Menores de 6 años no pagan tarifa. Y oh casualidad, en todos los buses mucha gente tiene menos de 6 años. Muchos niños, muchos niños tienen menos de 6 años, pero esos a través de los contadores, esos son contados esas personas. Es por eso de que nuestro 30% de media tarifa se estima que se va a incrementar. Pero para que no se incremente, le ponemos a los señores del Cabildo de que ejecuten la ordenanza de regulación del CITU. En el artículo 31, si no estoy equivocado, establece de que todas las tarifas, las medias tarifas, e incluso las generales, todas estas tarifas, para que hagan uso de su descuento del 50%, que ahora ya no va a ser el 50%, sino sería más del 50% de rebaja, que lo hagan por medios electrónicos. ¿Quién no tenga medios electrónicos que paguen la tarifa establecida como general? Esto tomemos en cuenta de que esta pequeña diferencia a favor, por llamarlo así, no va a ser real, se va a ir deteriorando. Otro factor que se va a ir deteriorando es esta pequeña diferencia. Recordemos que nosotros tenemos un sistema intermodal de transporte urbano. Tenemos transferencias y las personas llegan a pagar, las personas llegan a transportarse, a hacer dos viajes con 30 centavos actualmente. ¿Qué significan? Que están pagando 15 centavos. Esto nosotros lo hemos medido y es el 10% de las personas de 130 mil viajes diarios, 13 mil personas pagan 15 centavos la mitad de la tarifa normal a través de transferencias que el sistema intermodal, el sistema SITU, lo permite. Esto también va a bajar. Y otra situación que nos puede ir bajando esto es que si ustedes bien ven que el diésel sube a 121% el combustible, lo que es la gasolina, lo que es la super, sube menos del 100. No tengo ese dato, pero creo que es como el 80% con el alza que hubo en el 2018. Con esa alza es probable de que el sistema de transporte comercial pueda sostenerse con las tarifas actuales. Y al tener las tarifas actuales, el transporte comercial significa de que nuestra demanda, nuestros usuarios van a migrar a otro sistema de transporte. Por supuesto, va a ser más barato. El taxi no subirá más del arranque de 1.25 que 1.30 he oído en otras ciudades. Con eso, nuestro sistema también se encarece y la gente tendrá la opción de otros sistemas de transporte. Allí le pueden ver un cuadro de los costos operativos. Nosotros manejamos los costos operativos fijos y los costos operativos variables. Los costos fijos en la primera columna, valor cero, digamos, y el otro valor uno, los hemos mantenido fijos en ambas columnas con respecto a los costos fijos, que es el sueldo del conductor, la matriculación, los permisos de operación, revisiones vehiculares, lo que es el gasto administrativo que incluye al consorcio. Por cierto, el consorcio tiene una nómina bastante elevada de que esa es la que está asumiendo todos los transportistas. Este tiene un valor mensual de 2.840 dólares. Para la actualidad lo mantendríamos fijo que esto va a variar, como les digo, diciembre, alza de sueldos. Ni siquiera diciembre. Para estos meses ya nuestros conductores han de pedir un alza de que ha subido la gasolina y todo ese tipo de cosas. Estamos manteniendo en 2.840 dólares. Ahora bien, los costos variables, donde se afecta el combustible, estamos manteniéndolo. En los costos variables tenemos lo que es combustible, el sistema de rodamiento, los neumáticos, que está calculado en base al alquimilometraje, mantenimientos preventivos y mantenimientos correctivos. Hay algunos otros rubros que son de menor cuantía que no se los ha considerado. Tenemos 2.251 dólares, que son los costos variables. Sumando costos fijos con los costos variables, tenemos 5.092 dólares que gasta una unidad mensualmente. Pregunta, ¿cómo subsiste una unidad con este costo de 5.092 dólares? Simple, los compañeros asociados conducen su carro y se crean una fuente de trabajo. ¿Qué es lo que están ganando? Conductor, 1.170 dólares. No todos, por supuesto, 1.170 dólares. Los compañeros no llevan la reposición de su bien, de su vehículo. Eso no es gasto directo. La depreciación de 967 dólares mensuales que está calculada, la depreciación a 10 años de un vehículo. Eso también no lo toman en cuenta y tienen su liquidez. Es por eso de que un asociado, un socio dueño de su unidad va a tener una liquidez para poder subsistir. Pero financieramente le podemos ver de que terminados sus 10 años tendrá que volver a rehipotecar su casa, tendrá que volver a reendeudarse al 100% o a lo mejor buscar otro tipo de actividades. Con el incremento, pueden verle de que tenemos el incremento del 121.8% del combustible, el combustible de 650 dólares mensuales va a subir a 1.441 dólares mensuales. Eso nos va a subir los costos operacionales en el transporte a 5.884 dólares. Cerca de 6.000 dólares. Esto es lo que nos va a suceder con las tarifas actuales. Ahora bien, se requiere de una tarifa, como les digo, de acuerdo a la resolución. Que esa no le vemos la más viable en el sentido de que, ya lo manifestamos, va a haber deserción, llamémoslo así, de la demanda del transporte urbano a otras modalidades, por cuanto va a ser más económica. Y nosotros lo que venimos llevando por kilómetros, nosotros recorrimos para que nos demos cuenta el kilometraje, servimos alrededor de 44.600 kilómetros día, toda la flota. Eso es lo que sirve el sistema de transporte urbano. Multiplíquele. El costo variable del combustible es alrededor de 14 centavos por kilómetro, actualmente. Que va a pasar, esos 14 centavos, van a pasar a 36 centavos por kilómetro recorrido. Ante esa situación, analizar cómo podemos sostener el transporte urbano, sería una reducción de kilómetros servidos diariamente. Significa de que, lo que se ha estado planificando el consorcio, en hacer alargues de líneas, con demanda por supuesto baja. Estamos alargando líneas sirviendo a barrios vecinales, con turnos. Son más kilómetros. Y esos kilómetros, significan que nos van a costar alrededor de 36 centavos. Podría me alzar la pantalla, así no hay problema. Les indicaba, nuestros alargues significa dar más kilometraje de servicio, y al dar más kilometraje de servicio, significa más costos variables. Estos costos variables, ¿cómo los podemos sustentar? Con la tarifa actual, no la podemos sustentar. Solo allí es donde nosotros tal vez podíamos trabajar. ¿Qué es lo que hicimos sábados y domingos? Este sábado 5 y este domingo. Nosotros, para servir a la ciudadanía, pedimos a los transportistas, a los compañeros, que en la primera vuelta que tiene baja demanda, no la hagan. El servicio es hasta las 8 y 30 de la noche, los sábados y domingos. Les pedimos a las dos últimas vueltas, el de 8 y el de 8 y 10, que no las hagan a las vueltas. Esto significa que, bajar los kilómetros servidos y bajar el costo variable del combustible. Pero, ¿a dónde vamos a ir con eso nosotros, reduciendo servicio, reduciendo servicio? ¿Qué significa? De que en las horas valle, a lo mejor, ya las vean como horas pico que tengamos los carros más llenos. ¿Qué significa? De que la gente no nos va a esperar, tiene otras alternativas de transporte, es el informal, tiene el taxi. Si es que no, el taxi tiene una tarifa cómoda, se irá, migrará a lo que es el taxi. Y la preocupación más grande también es de que, desde que se inició el consorcio en el 2014, se hizo una planificación de renovación de unidades nuevas. Para el 2020 tienen 37 unidades nuevas a venir acá. Con estos precios y proyecciones, no nos va a ser posible seguir haciendo las renovaciones normales que se vienen haciendo. Es por eso que les llamamos a reflexionar, a reflexionar sobre estas cantidades, a reflexionar si queremos salir solamente del bache o proyectarnos como ciudad y tener un transporte eficiente, un transporte de que sea amigable con el ambiente, renovando unidades y todo. Si tenemos una tarifa no aceptable, que no nos permita cubrir estos costos operacionales, ¿qué va a suceder en el tiempo? Que de aquí a 5, 10, 20 años, estaremos con los mismos carros viejitos y todo, ya sirviendo y el deterioro del transporte, que lo hemos ganado en todos estos 5 años, que hemos ganado en prestar una calidad de servicio con unidades nuevas. Mejorando el servicio e incluso en tiempos de recorrido. Con la caja común hemos venido arreglando todas estas cosas. Hemos podido, si ustedes analizarían el proyecto de las tas, de las tarifas, anteriormente recorríamos alrededor de 50 kilómetros día toda la flota. ¿Por qué? Porque allí era individual el ingreso de cada bus. No se podía organizar globalmente la flota. Ahora sí les podemos decir, estos buses no trabajan hoy día, no tenemos la demanda suficiente para equilibrar, entonces bajemos la oferta para equilibrar. Anteriormente no, anteriormente sí, todos los buses a trabajar y servíamos como 50 mil kilómetros día. Ahora lo hemos bajado a 44 mil 600 kilómetros día, que es algo que nos ha permitido también subsistir en los ingresos. Con esto les llamo a la reflexión, compañeros, concejales, señor alcalde. En hacer el análisis podríamos ver los números más minuciosamente, más específicamente con la finalidad de que tengan mayor conocimiento y se nos analice el incremento de la tarifa, que como les digo, es un incremento que no lo desearíamos, que no lo queremos por cuanto lo que necesitamos. O sea, no vamos a poder tener una tarifa abrumadora en el sentido de que nos podamos subsistir, una rentabilidad agradable, digamos, al transportista. Tenemos competencia y ante esa competencia también tenemos que equilibrar esto. Eso es lo que manifestamos. No sé si algún compañero quiera acotar algo más. Muchas gracias. Alcalde, disculpe nuevamente la palabra. Cabe indicar que con toda esta exposición económica que hace el economista, que es el administrador del consorcio, el transporte urbano se convierte en una fuente importante de trabajo en la ciudad de Loja. Es por ende que del consorcio de transportes urbanos dependen 70 familias, porque tiene 70 empleados el consorcio de transportistas urbanos de Loja. Entre las cuatro operadoras, tenemos 20 empleados cada operadora, 90 familias, alcalde, y 238 conductores que son sostén de familia también, alcalde. Y este incremento para nosotros no es suficiente, alcalde. Nosotros vemos que con cuatro dólares que nos queda de rédito por la alza, si el municipio cogiera de los 10 centavos, nosotros no podríamos cubrir estos gastos operativos, como es de comprar llantas a futuro, cambiar dos veces aceite por mes, el mantenimiento del vehículo. Es por ello, y en vista a que el Gobierno Nacional no ha atendido nuestro pedido, nosotros pedimos que como municipio, a través de la resolución emitida por la Agencia Nacional de Tránsito, que es el ente regulador de control de los municipios, se nos atienda con el párrafo 3 del artículo 2, en donde dice, alcalde, los gobiernos autónomos descentralizados municipales que cuenten también con sistemas integrados de transporte masivo, podrán realizar un incremento adicional bajo el concepto de integración intermodal que permita garantizar un nivel de servicio adecuado para la ciudadanía, de acuerdo a los indicadores establecidos por cada GAT. Y nosotros tenemos puesto ya un nombre de sistema intermodal. Nosotros estamos dando el servicio de intermodalidad a través de las transferencias en las casetas y en el corredor de la calle Mercadillo, donde se pasan todos los pasajeros de norte a sur. El incremento de 10 centavos, alcalde, no costea lo dispuesto por el decreto ejecutivo del presidente de la república. Es por ello que nosotros en grupo alcalde hemos venido a través de un oficio que luego le dará lectura al economista a exigirle que se nos suba la tarifa en 15 centavos, señor alcalde. Ese es nuestro pedido puntual a su autoridad y que ustedes, señores concejales, después de este análisis hagan conciencia y apoyen a la clase del transporte en la ciudad de Loja. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra persona que quiera intervenir, por favor? Tal vez algo adicional de lo que se escucha en la prensa de que en la ciudad de Loja el pasaje de 30 centavos es caro. Si ustedes, ya técnicamente, y si puede corroborarlo el ingeniero Wilson, si analizamos por kilómetros el servicio, cualquier unidad en cualquier ciudad recorre un promedio de 200 kilómetros diarios. No puede recorrer más. Tenemos velocidades máximas de servicio. Si salimos de esas velocidades significa de que van a ser sancionados. Es por eso de que Quito, Guayaquil, que lo que más nos indican de que allá quito 25 centavos y son recorridos larguísimos. Cierto, son recorridos larguísimos. Pero, ¿cuánto recorre diariamente ese bus? Averíguenle. 200 kilómetros diarios promedio tal vez llegarán a unos 230. Nosotros recorremos lo mismo. 200 kilómetros diarios en promedio, 190, 220 y otros. La diferencia es que nosotros damos ocho vueltas, allá ellos darán tres, cuatro vueltas. Aquí la gente hace el bus en una vuelta, solo hace una carga y una descarga. En Quito, Guayaquil, el bus hará dos, tres descargas en todo su recorrido. Si le ven por los kilómetros el gasto operacional tanto de Quito o Guayaquil en kilómetros es el mismo. Entonces, no puede ser cara la situación. Si fuera caro el transportista con estas, si es cerca, mejor dicho, y caro el transportista en Loja, tomaría otra alternativa de movilizarse la ciudadanía. o incluso caminar si es que están cerquita para pagar 30 centavos. Gracias. Buenos días. Gracias, compañeros, todos. Señor alcalde, a través de usted queremos pedir disculpas nuevamente a la ciudadanía por no haber prestado el día de hoy el servicio, el día sábado y domingo lo hicimos, pero reitero, fue por falta de condiciones apropiadas para salvaguardar la integridad de nuestros socios, de nuestros conductores, y la integridad física de las unidades. Habíamos conocimiento que hay marchas de grupos sociales y es por eso que se ha decidido en Asamblea General no prestar hoy el servicio por la integridad que le había indicado. La idea fue o es seguir prestando, no caotizar al municipio que es el ente que nos regula, seguir prestando hasta que haya una resolución del precio de la nueva tarifa de transportación urbana al precio que hemos venido prestando el servicio. Eso simplemente, señor alcalde, y esperando que apelara a los señores concejales a usted para que se considere el incremento que se ha solicitado. Gracias. Bueno, creo que por parte de ustedes se han escuchado los planteamientos. No sé si alguien de... A ver, le voy a dar... Gracias, compañero alcalde, compañeras y compañeros transportistas, compañeras, compañeros concejales. Hubiera querido que la presencia de ustedes de una forma masiva sea por otra circunstancia aquí en el Cabildo Lojano porque es mucho lo que ha logrado la clase del transporte urbano en nuestra ciudad y yo creo que es digno que como municipio se pueda reconocer todo ese trabajo. Pero las condiciones del país están así. Lamentablemente, estamos atravesando días muy complicados, muy complicados, que no sólo se ha visto afectada la actividad del transporte, sino todas las actividades que se desarrollan en nuestro país. Existe gran cantidad de personas que están en este instante caminando a la ciudad de Quito. Estamos con la incertidumbre de que qué es lo que pasará con las medidas que ha tomado el gobierno, qué es lo que pasará incluso con el mismo presidente de la República. Esperemos que por el bien de nuestro país todo vuelva a su normalidad para que todos podamos seguir trabajando. Indudablemente, las cifras que han presentado los compañeros transportistas las conocemos y sabemos que cualquier actividad que se desarrolle en nuestro país y que sufra un incremento en su principal insumo para poder operar del 121, 122 por ciento, indudablemente que eso requiere que se revisen las tarifas que se están prestando. Yo quiero también como compañero de ustedes agradecerles porque en realidad la lucha, el reclamo que viene desarrollando el transporte urbano en nuestra ciudad creo que ha sido de aplaudir porque no han existido desmanes, no se ha tentado con la propiedad privada y de alguna manera pues si es que se están paralizados como ustedes lo manifiestan es porque también el transporte necesita por parte de la Policía Nacional seguridad para poder operar. Estamos conscientes los concejales si en algo se está caracterizando este cabildo es que nosotros estamos tomando decisiones y nosotros pues ya en su momento esta semana o una vez que se tranquilice toda esta situación podamos saber cómo queda el país y podamos el cabildo lojano pues a convocatoria del compañero alcalde podamos tomar la decisión y tendrá una decisión que esté apegada a la técnica a la ley y sobre todo también consensuada con la ciudadanía y con ustedes. Es cierto lo que se escucha en los medios de comunicación si la transportación paraliza viene la crítica pública si la transportación sigue trabajando también viene la crítica pública del por qué sigue trabajando si el alcalde y los concejales toman una decisión también vamos a tener y someternos a la crítica pública y si no la tomamos de igual manera así que este es un momento para actuar con muchísima responsabilidad con mucha sensatez yo le solicito a ustedes compañeros que con esa característica que ha tenido la transportación urbana de la ciudad de Loja que sigamos trabajando ayudemos para que la ciudadanía pueda movilizarse y trasladarse a sus trabajos sin ningún inconveniente con la garantía que este cabildo va a tomar la decisión más adecuada y si de pronto la ciudadanía ecuatoriana logra que el presidente de la república pueda derogar el decreto 833 pues automáticamente todo volvería a la normalidad gracias compañero alcalde por recibir a la clase de la transportación pública urbana de nuestra ciudad gracias compañeros concejales compañeros directores también aquí el departamento técnico del municipio de Loja en materia de movilidad juega un rol importantísimo para que esta revisión de darse el caso y no existir la derogatoria 833 pueda ser sometida en el cabildo a base de estudios técnicos responsables para que nosotros podamos tener que tomar una decisión adecuada para la ciudadanía lojana así que de mi parte también muchas gracias por su presencia gracias alcalde por hacer de este cabildo un cabildo democrático por hacer este salón el salón del pueblo porque muy pocas oportunidades han tenido los diferentes sectores sociales y productivos de nuestro cantón estar aquí en el cabildo lojano haciéndose escuchar y dándoles a ustedes toda la posibilidad para que puedan hacer conocer sus puntos de vista este ha sido el ejercicio que ha venido desarrollándose con la alcaldía del ingeniero Jorge y por supuesto no será la primera creo que será una de tantas reuniones que debamos tener el cabildo con el pueblo y por supuesto con la transportación para llegar a esos consensos que van a beneficiar a nuestro cantón muchas gracias bueno para dar por terminada esta reunión agradecerles la presencia de ustedes y de parte mía como alcalde y como presidente del cabildo comprometernos a hacer lo que les dije hace un momento esto tiene que ver tema legal y tema técnico entonces yo ya he dispuesto a través de la unidad municipal de tránsito que se empiece a revisar varios temas ¿no? por ejemplo la última vez que se tuvo un alza ¿qué compromisos hubieron por parte de la transformación? si se han cumplido o no porque si se firma un un convenio un compromiso hay que cumplirlo si no se ha cumplido pues entonces eso también hay que exigir por parte del municipio el tema de la incidencia del costo del diésel también ver en la parte correspondiente de la incidencia eso lo vamos a tener preparado y como bien lo manifestó el compañero Nixon Granda está hecho un planteamiento ante el presidente de la república que entiendo hoy tarde hoy tarde lo resolverá mientras tanto pues no podemos pronunciarnos nada en absoluto más bien esto sirve para que en este compás de espera podamos tener todos los datos para el trabajo correspondiente creo que el tema también hay que recordarles a pesar de que ustedes lo han manifestado el interrumpir el servicio no está permitido pero ya lo están aclarando ya están justificando el tema va porque estas medidas han comprometido a diferentes sectores de la ciudadanía entonces cada cual mira por su interés los transportistas urbanos los transportistas interprovinciales el taxismo entonces cada cual mira su interés dentro de este eliminación del subsidio por eso es que el panorama no está tan claro ustedes quieren trabajar posiblemente porque ya les digo no está permitido suspender pero si no pueden movilizarse por el tema del taxismo entonces como que se justifica pero todas estas situaciones argumentaciones y situaciones que estamos viviendo hay que manejarlas con responsabilidad en eso si yo tengo que decirles que a veces olvidamos porque estamos en esta situación nos olvidamos que por allá fuera del país muy lejos hay un par de organismos internacionales que nos manipulan y nos manejan y para hacerles acuerdos se llaman FMI y Banco Mundial ellos son los que gobiernan en el mundo occidental ellos dicen lo que tenemos que hacer y los gobiernos de turno tienen que estar ahí obedeciendo ese es un mensaje nada más de mensaje profundo para que vean como nos manipulan como nos manejan en el mundo espero entonces queridos amigos algún momentito lo más pronto mañana vamos a tener una sesión de cabildo claro no consta en el orden del día pero habrá algún planteamiento y hasta eso se tendrá alguna noticia de de esta reclamo para que se dé se levante la medida sin más por el momento agradecerles muchas gracias a ustedes Gracias. Es suficiente para suplir todos los gastos que tienen y sobre todo a raíz del incremento del precio del diésel cuando se eliminó el subsidio. Ellos han propuesto al alcalde y al cabildo un incremento de 15 centavos más en la tarifa general en lo que corresponde para la transportación urbana. Estos 15 centavos, no sabemos si irán, también la mitad será en este caso los 7,5 centavos. También se incrementará en el tema de estudiantes, personas de la tercera edad discapacitados que son los grupos que reciben el beneficio de la mitad del pasaje. Y también los estudiantes que se benefician de la mitad del pasaje. Ellos han pedido un incremento de 15 centavos en la tarifa de la transportación urbana. El señor alcalde ha dicho que tiene que revisarse técnica y jurídicamente si esto es posible a lo interno del municipio, dispuesto ya a la unidad municipal de tránsito y transporte terrestre, pues analizar este tema. Y pues más adelante, suponemos que en el transcurso de los días o en una próxima sesión de cabildo, no la del día de mañana, que es a las 16 horas, sino de la próxima semana, ya los concejales tengan este informe técnico y jurídico y puedan analizar si realmente conviene o no el incremento de 15 centavos en la tarifa de la transportación urbana, que es lo que han propuesto quienes son partes del consorcio de transporte urbano de la ciudad de Loja. Cabe recalcar que ellos la noche de ayer paralizaron sus actividades debido a que, a decir de ellos, no existen las garantías necesarias para operar con absoluta normalidad y tranquilidad en la ciudad de Loja. Hoy en la tarde se ha convocado, bueno, en el norte del país, aquí muy cerca de nosotros, en Saraguro continúa, en San Lucas y Saraguro continúa la vía bloqueada. Lo anunciamos también en el sector de Palanda, también se había bloqueado la vía, bueno, en el norte de la ciudad también, por ejemplo, en Riobamba, en Chimborazo, Riobamba, pues la capital de la provincia de Chimborazo, también se han bloqueado varias vías al norte de la ciudad del país, en Quito también, pues en ciertos sectores de la ciudad, pues sobre todo quienes son parte del transporte pesado, de volquetas, también de transporte escolar, cerraron algunas vías de la capital de la república. Hoy en la tarde tenemos entendido de que las manifestaciones de los grupos sociales, de los sectores sociales, pues continuarán y pues lo que tiene que ver al rechazo de las medidas económicas que mediante el decreto 883 lo hizo conocer el pasado 1 de octubre el presidente de la república, Lenin Moreno Garcés. 13 horas con 12 minutos, entonces, como ustedes lo pudieron escuchar a través de Radio Municipal de Canal Sur y nuestras redes sociales, canal sur-log y Radio Municipal 90.1 FM, entonces se analizará dentro del cabildo, dentro del municipio, luego del informe técnico y jurídico correspondiente por parte de la unidad respectiva, en este caso la unidad de tránsito, si el incremento de los 15 centavos que propone el gremio de los transportistas urbanos está dentro de lo permitido, dentro de la normativa, dentro de lo establecido, si conviene o no, pues será el cabildo y también en este caso el alcalde, el ingeniero Jorge Bailón Abad, que pues aprueben el alza respectiva que han propuesto el gremio de la transportación urbana y que es de 15 centavos. Lo que queda pues por conocerse es que también habrá un incremento en la tarifa preferencial que se domina para los estudiantes, para las personas de la tercera edad y también para los discapacitados, o si no, únicamente será el incremento de 15 centavos en el pasaje normal, como se conoce pues que es el que paga una persona pues común y corriente para poderse trasladar a través del sistema de transportación urbana. Trece horas con trece minutos, una en la tarde con trece minutos. Vamos a hacer una pausa publicitaria a esta hora de la tarde y retornamos con más de Teleradio Noticias, Visión Informativa. Volvemos enseguida. Enseguida, más informaciones en su tele. Las artes llegan a los barrios lojanos. En las jornadas culturales, Loja para Todos. El municipio de Loja te invita a ser parte de un espacio cultural y de integración barrial y juntos construyamos una loja para todos. En Canal Sur cambiamos para ofrecerte una nueva forma de hacer televisión. En este camino vamos aprendiendo nuevas cosas y junto a ti formaremos el canal público que necesitas. Un gran error es arruinar el presente recordando un pasado que ya no tiene futuro. Canal Sur, aquí te ves. Quiero abrir la puerta a un nuevo amanecer, a nuevos momentos. Un lugar en donde lo cotidiano se convierta en especial. Sentir que estoy en el lugar adecuado al que pertenezco y donde lo especial ocurra cada día. Es el lugar más importante del mundo. No es un final de trayecto, es el inicio de un viaje. El inicio de algo bueno, de un nuevo comienzo. En donde está mi familia. En donde está mi corazón. Y en el que viven las personas que más amo. Mi hogar. El municipio de Loja inició un proceso de recuperación de inmuebles patrimoniales. El 18 de enero de 2012, el ingeniero Jorge Bailón Abad entrega a Loja 35 espacios dedicados a la Dirección de Educación y Cultura. Son cada vez más los investigadores y personas las que visitan estos fondos documentales en fuentes primarias. Que a su vez sirve para que los alumnos hagan sus prácticas pre-profesionales en estos espacios. En el año 1986, un grupo de lojanos tuvieron la idea creativa de impulsar la creación de un nuevo periódico. Titulado El Diario. Que existió por cinco años aproximadamente. Este diario tuvo una voz crítica y autorizada del pensamiento social lojano contra el gobierno central. Tuvo también un apartado específico para la cultura. Teniendo en cuenta un protagonismo impulsador del pensamiento y la reflexión. El Archivo Histórico de Loja recibe donaciones. Que para Loja significa un aporte de esfuerzo intelectual, crítico y claro para salvaguardar nuestro patrimonio a la verdad. El futuro es el presente del pasado. Positivo, educativo y cultural. Lo positivo de la vida. Por Canal Sur. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Positivo TV. Por Canal Sur. Positivo. Por ver a mi gente de Canal Sur, de parte de Chino Miranda, les envío un fuerte abrazo. Muchas bendiciones y las mejores vibras del mundo. ¿Ok? Cariño mío, siempre has sido la... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les informamos a continuación lo siguiente, que nos llega un boletín de prensa desde el gobierno autónomo descentralizado de Cantón Zapotilio. La concreta en construcción de aula para estudiantes de cazaderos que estudian bajo un árbol. La solución a la dura realidad de los estudiantes de bachillerato de la unidad educativa Plaza Ledesma de la parroquia Cazaderos, que anteriormente se vieron obligados a estudiar debajo de un árbol y en la actualidad en un espacio adecuado para cocina, está próxima a llegar en vista de la articulación internacional que ha permitido firmar un convenio para la construcción de un aula durante el presente año. Vamos a escuchar las declaraciones de Efraín Vidal, Hernán Hidalgo, docente de la unidad educativa Plaza Ledesma. Bien, en esta ocasión, en realidad, la unidad educativa requiere de una manera urgente la construcción de una nueva aula debido a la falta de esta parte física. Por motivo de que los estudiantes, como ustedes pueden darse cuenta, tenemos en esta aulita de Antigua, en la esquina de allá, se encuentran en esta una parte, es como cocina. Los estudiantes de acá del segundo de bachillerato están en una parte que era bodega, entonces nosotros, viendo la necesidad, tratamos de adecuarla. Pero, sin embargo, pues, como ustedes pueden darse cuenta, hoy en día, la equidad, la igualdad, o sea, no es dable que los estudiantes se encuentren unos en buenas aulas, con buenas comodidades. Incluso tenemos en algunos ventiladores y en otras aulas, pues, es tierra, es barro y no son condiciones adecuadas para los estudiantes. Entonces, por ese motivo, se necesita de una manera urgente la construcción de una. Bien, o sea, esta es una noticia muy alentadora, muy motivante, debido a que, pues, en realidad, a la final, después de tanto esfuerzo, de tanto insistir, pues, se va a dar la construcción de esta aula. Y esto es algo, algo bueno para esta, para esta localidad. Muy bien, tres horas con 20 minutos, uno en la tarde con 20 minutos. Vamos con una información en carácter, el carácter nacional. Las vías de Chimborazo están cerradas y se registran protestas en Río Bamba, dice, pues, diario El Comercio y Decisión Digital del día de hoy a las 12 y con 23 esta información. La mañana de lunes 7 de octubre de 2019, las vías de acceso a Chimborazo amanecieron cerradas al tránsito vehicular. La provincia de La Sierra, centro del Ecuador, está incomunicada con Tunguragua, Guayas, Azuay y Morona, Santiago. Según el reporte del ECO 911, están inhabilitadas las vías que conectan a Río Bamba, Conambato, Penipe, Baños, Macas, Guayaquil y Cuenca. También están cerradas las vías intercantonales en al menos ocho puntos. Los militantes del movimiento indígena de Chimborazo cerraron el paso desde la madrugada de este lunes con llantas, troncos de árbol y rocas de gran tamaño. En el centro de Río Bamba también se registran protestas. Grupos de manifestantes ingresaron a la ciudad desde diferentes zonas, arribaron cerca de las 10 de la mañana. Ellos recorrieron los mercados y zonas comerciales de la ciudad para pedir a los comerciantes que se unan a las protestas. La marcha estuvo acompañada de un fuerte resguardo policial. En el centro de Río Bamba, los locales comerciales permanecen cerrados. En los mercados y centros comerciales hay preocupación por el desabastecimiento de alimentos. No puede ingresar a la ciudad por el cierre de las vías, los tanqueros de combustible, ni los proveedores de alimentos y productos de primera necesidad. Y eso es muy preocupante, dijo Giovanni Puebla, presidente de la Corporación de Cámaras de Chimborazo. Entonces, las vías de Chimborazo están cerradas y se registran protestas en la capital de Chimborazo, Río Bamba. Es lo que da a conocer a las 12 horas con 23 esta información, Diario El Comercio, en su edición digital. Como fue de, retornando al ámbito local, 13 horas con 22, una en la tarde con 22 minutos. Como fue de conocimiento general, minutos aproximadamente a las 11 y 30 de la mañana. Desde la sala de crisis del EQ 911, la gobernadora de la provincia de Loja, Lorena Costa, informó mediante rueda de prensa las acciones desplegadas por la Mesa Técnica de Seguridad para precautelar el orden durante el estado de excepción. Tenemos una nota al respecto en lo que tiene que ver a esta rueda de prensa que ofreció la gobernadora de la provincia, pues horas atrás, desde la sala de crisis del EQ 911 en el sector de Turunoma. Escuchemos lo que manifestó durante esta rueda de prensa la primera autoridad de la provincia de Loja, o más bien dicho, la representante del Ejecutivo en la provincia de Loja, la gobernadora de la provincia, Lorena Costa. Una buena noticia para Loja. Señor presidente de la República, el cual mantiene su firmeza frente al decreto emitido y este entonces está... Una buena noticia para todos los lojanos y lojanos. Se ha levantado el paro por parte de los taxistas. Hemos llegado a un punto de encuentro. Ellos me llevarán el día lunes un documento donde estipularán sus aspiraciones para canalizarlas, analizarlas y canalizarlas a medida de que podamos, como gobierno, como vamos avanzando, habrá entonces un espacio de diálogo abierto para avanzar en los acuerdos que deben concretarse en este tipo de negociación. Dar una dinamización al tema económico. Muy bien, 12 horas, 13 horas con 24 minutos. 13 horas con 24 minutos. Bien. Bueno, de esta manera ponemos punto final a la presente emisión de noticias de Teleradio Noticias Visión Informativa por Radio Municipal y Canal Sur. Muchas gracias por su amable sintonía. Con nosotros será hasta el día de mañana. Gracias por haber estado con nosotros. Teleradio Noticias Visión Informativa por Radio Municipal y Canal Sur.